Aunque digas que no Aunque digas que no Las hojas y los pájaros se verán en el aire Sin prejuicios ni espejos que perturben sus alos Las rosas y los sauces crecerán y los pastos Navegarán las tardes en ebrantos rosarios De gotitas y frases Palabras y rocíos solitarios y amantes Como el trueno y la lluvia Y el arroyo y su cauce Y aunque digas que no Yo seré tu constante, efímero y perpetuo corazón palpitante Lejano y apretado Atrevido y galante El genio de la nada que cumple tus deseos Y se olvida de amarte Incoherente y exacto El que transforma en niña Tus sentidos más amplios El que peca por darte El motivo y el llanto Y te muerde las lágrimas arrogante y callado Y aunque digas que no Más que nunca Te amo Rebelde la ternura de mis brazos cansados Día a día te elevo Sin que notes cuán alto Lástima que no sepas Por qué me duelen tanto Las culpas de estos años Lo antiguo de mi trato Pero no olvides nunca Que aunque no sepas cuánto Y aunque digas que no Más que nunca Te amo Si tú no me estás